Credit Suisse supera las previsiones en el tercer trimestre. El Banco Suizo ganó de junio a septiembre 1.025 millones de francos suizos, es decir, unos 850 millones de euros, gracias sobre todo a su negocio de banca de inversión. Los resultados suponen un regreso a la rentabilidad después de sufrir en el trimestre anterior su mayor pérdida desde la crisis financiera mundial debido a la multa de 1.600 millones de francos suizos que le impuso Estados Unidos por haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos. Las cifras también demuestran su gran dependencia del negocio de banca de inversión.